Muchas gracias por acompañarnos, te platico, la dinámica es una pregunta por medio y por turnos, ellos se presentan y tenemos 15 minutos para esta actividad, no sé si tengas algún anuncio o pregunta antes de iniciar. No, 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 no. Perfecto, entonces empezamos contigo Manu, por favor. Hola Khan, te saluda Manashevi de Dream News, hoy vimos un extend muy mal, yo creo que el peor partido de extend en lo que va del split, se convierte en el partido más rápido en acabar también, ¿qué pasa con el extend de la semana pasada a este que pierde de esta forma? Hola, siento que nuestro problema ahora mismo está siendo la inconsistencia en stage y también siento que este juego la verdad lo planteamos muy mal, creo que más que nada por eso fue el juego tan rápido. Vale, muchísimas gracias por tu respuesta y éxito para mañana. Muchas gracias. Ok, sigues tú Alejandro por favor. Hola Khan, aquí Alejandro Sandoval de Level Up, pues como es mi compañero, un inicio de semana bastante fuerte para lo que es extend, venían de una racha de tres victorias de hecho y ahora vemos que vuelven a caer, bueno contra el 7 y de una manera muy estrepitosa. ¿Qué consideras que debe ser como necesario para que extend pueda mantener ese nivel ya más consistente de cara a lo que viene en las últimas semanas? Hola, gracias. Más que nada siento que nuestros games se pierden demasiado en el planteamiento y siento que no tuvimos una buena semana esta semana, entonces siento que capaz se puede haber reflejado. De todas formas, siento que mañana tranquilamente podemos ganar la verdad. Vale, pues muchas gracias por la respuesta y mucha suerte para el día de mañana. Esperamos que se dé la victoria. Muchas gracias. ¿Sigues tú en Wicamina? Perfecto. Hola, muy buenas tardes, soy Wicamina Son of Kaese, me da mucho gusto verte por acá. Bueno, ya se habla de lo que puede hacer extend o no, es en las preguntas anteriores, pero bueno, ahorita ya están empatados en tabla. O sea, ya hay 4-5, 5-4, 4-5, 5-4. Si estás diciendo que no pueden llevar ciertos resultados para Stage, ¿cómo se ve el equipo para que no pierda los siguientes cinco encuentros que vienen? Hola. Bueno, más que nada, mejor planteamiento de las partidas. Siento que las partidas que perdimos se notó muy marcado en las cosas que hicimos mal desde el draft y desde el game. Y siento que nuestro equipo también tiene un poco de inconsistencia en Stage, pero siento que tranquilamente podemos ganar todas las partidas. Tratamos de llevar semana a semana, como nos fue la semana pasada, sé repetir un poco el proceso de lo que hicimos la semana pasada. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, Os. ¿Qué tal, Gang? Soy Facundo Domínguez, FD News. Bueno, mi pregunta viene en parte de que dijiste que no tuvieron una buena semana. En sí, ¿se debe a algún factor de algún problema así con los jugadores o algún problema externo que les haya pasado? No, a veces simplemente pasa que son buenas o malas semanas y no hay una causa, simplemente sea así. Estoy viendo que también ha habido malas semanas antes en Screams que nos fue bien en Stage. Por eso es como muy difícil de relacionar. Como que no le damos mucha importancia porque hemos tenido malas semanas y nos ha habido bien en Stage. Así hoy se levantaron con el pie izquierdo. Sí, puede ser. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias, Os. ¿Sigues tú, Lau, por favor? Sí, muchas gracias. Hola, Gang, que espero que te encuentres muy bien a pesar de la derrota aquí, Lau, de Only Games Argentina. Mencionaste mucho errores de planteamiento de juego y cosas que es justamente el trabajo de ustedes como Steph. Y quería saber justamente cómo está haciendo este trabajo junto al coach coreano y cómo se empieza a arreglar estos errores de planteamiento en Next End. ¿Hay algún ruido de comunicación entre ustedes? Hola. No, la comunicación es muy buena. Él sabe bastante inglés. Siento que más que nada este game fue el de todos, lo de los ocho de Stage. Este es el noveno, el que peor planteamos. Pero siento que tranquilamente mañana se va a arreglar y vamos a poder ganar. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos. Listo, Gang. Esas son todas las preguntas. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y éxito para mañana. Genial, gracias a ustedes. Gracias.